Para avanzar hacia el desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional promueve políticas ambientales activas, federales y transformadoras, junto a provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Hoy lanzamos Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego, para la preservación de los bienes naturales. Fortalecemos los sistemas de alerta temprana y ampliamos el despliegue territorial. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Reconstrucción Argentina